Repasando lo que dejó el clásico del fútbol nacional, el color, la presencia de la fanaticada, la del Caracas y la del deportivo Táchira que también se movilizó, que pudo ponerle el colorido con sus banderas, con sus trapos, con una muy buena organización por parte del Caracas, la salida de los equipos al terreno dejó una fiesta, de verdad el mejor estilo. De cualquier clásico en Sudamérica, incluso en cualquier parte del mundo, pero bueno ahí estuvo entonces tanto Caracas como Táchira, el equipo urinegro que vestía su camiseta de visitante, pero la tradicional estaba allí en la grada, no podía faltar la urinegra que se desplegó en la curva norte del estadio olímpico y en la sur estaba la bandera con los colores. Del equipo local, nos metemos en lo que fue ya el partido, las primeras acciones del compromiso, una para Darío Figueroa, esta buena por el costado derecho de Fernando Aristilleta. El zurdo roja, el jugador más desequilibrante del Táchira, sobre todo en el primer tiempo con esta jugada individual y su remate que pegaba en el travesaño y se iba por encima del arco de René y Vega. Galapulga Gómez tirando centros, Darío Figueroa también, la pelota quieta, el balón al travesaño, estaba estático Manuel Sánjaus. La pelota quieta fue el arma del Caracas sobre todo en la primera parte. Otra del zurdo roja, como siempre, yendo hacia el frente, encarando y aquí sacando el remate de pierna izquierda, se iba cayendo en el camino, a pesar de eso pudo disparar al arco. Arrancaba el segundo tiempo, Táchira iba a seguir yendo hacia el frente, aquí por poco autogol de Franklin Lucena que jugaba de defensa central en este compromiso. Y la jugada del gol, apertura sobre la izquierda, el centro de Gabriel Esichero y el gol que ya habíamos visto pero que lo repasamos. El tiempo en el fútbol de César González, el peluche, la euforia para los presentes, para el propio César González que ya le había marcado a Táchira que va, vean esto, iba a festejárselo a la afición de Táchira y Jaime Bustamante le dice Un momento, un momento muchachito, ven acá, pone orden, buen gesto, porque el ejemplo que tienen que dar los jugadores en el terreno de juego. Esta fue la última oportunidad para el conjunto de...